Las primeras pruebas sobre la ola verde que se pretende implementar aquí en Cajamarca, entonces sobre todo para descongestionar en las vías de evitamiento. Se ha hecho dos pruebas el día de ayer en la zona de la vía de evitamiento norte y sur, ha tenido bastante efecto positivo, eso se implementará más adelante, pero ya estamos dando esas primeras pruebas. Igual también con el tema de los mototaxistas. Justo ahora, en unos minutos, estamos reuniéndonos nuevamente con la Comisión Técnica Mixta sobre el tema del problema de los mototaxistas. Más de 7 mil mototaxistas que están circulando a nivel de Cajamarca y encima podemos incluir a los informales. Entonces, con la Comisión Técnica Mixta estamos tratando de implementar uno, primero regular el funcionamiento de la misma y en los próximos días también estamos discutiendo en la Comisión Técnica el tema del reglamento de los mototaxistas, tal como lo regula y como lo ampara el 055, que estipula el tema del funcionamiento de los mototaxistas. Entonces, estamos trabajando en todo ese tema a nivel de transportes. Yo sé que, como digo, es un tema álgido. Se ha implementado ya la nueva señalización, la nueva circulación, en este caso en Mayurteaga, en la parte de Soane, en la parte baja de Cajamarca, lo que es la parte del estadio municipal. Entonces, eso es lo que queremos buscar. Yo sé que a veces ese es un tema que va a generar su tiempo, pero ténganlo por seguro que estamos implementando los mismos y en los próximos días también vamos a anunciar una medida que tenemos para los mototaxistas para que no haya ese caos, para que no haya esa congestión, porque la idea es que el poblador también se sienta seguro al momento de trasladar. ¿Cómo se hace para que no siga creciendo el número de mototaxistas? Claro, si bien todos tenemos derecho a trabajar, pero también hay que trabajar de una manera ordenada. Quizás por ahí me atrevería a decir, de repente, ciertos días puedan trabajar con un número de serie tantos mototaxistas, otros días de la semana, exacto, podrían trabajar otro número de mototaxistas. Pero ese es un tema que estamos evaluando porque tampoco queremos saturarlo. Ustedes saben que las calles de Cajamarca muchas veces no se prestan para poder realizar el tema del estacionamiento y eso es lo que queremos realizar. Pero eso estamos evaluando porque tampoco podemos... Eso tenemos que conversarlo, discutirlo en esta comisión técnica mixta que se ha implementado y ahí vamos a tomar las decisiones, como siempre lo ha dicho, como nuestro alcalde lo ha mencionado y como lo propusimos, que las decisiones se van a tomar en conjunto. No solamente por decisión de la municipalidad, sino en conjunto empresarios, mototaxistas y todos los que forman parte del sector transporte. Ahí lo que estamos buscando implementar y regular más es con el tema de los fiscalizadores. Estamos tratando de implementar más con el tema de los fiscalizadores y eso es lo que queremos regular más. Licencias no hay, la ordenanza municipal es bien clara, estipula que no más formalización, lo que se puede dar quizás es a nivel de sustitución, pero no más a nivel de poder darles licencia porque eso la norma es bien clara.